Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. Ya tenemos a hacer un eje aquí en el jueguito, vamos a ver cómo se llama el Charcabug este, bueno, no recuerdo cómo se llama el bichete este, pero bueno, he estado leyéndome las habilidades, las he estado probando un poquito en modo de entrenamiento y os voy a hacer una especie de explicación rápida, o al menos voy a intentar que sea rápida de todas las habilidades, contando con que ya sabéis que luego traeremos vídeo cuando salgan todos los escalados y todas las habilidades en detalle, pero bueno, una primera visión de lo que es el personaje, que la verdad, por lo que he leído y lo que he probado, creo que estaba en mi primera visión de lo que era el personaje, creo que estaba un poquito equivocado y que el personaje era bastante mejor de lo que yo me pensaba. Vamos a quitarnos lo de los cooldowns y os voy a mostrar, ¿vale? El bichete, lo primero que tenemos, me he subido mal la habilidad, creo que la primera habilidad que hay que subirse es la otra, el derribo, derribo hace daño y nos aumenta la velocidad de ataque, ¿vale? Sin más, humareda, humareda hace daño en área, creo que es mejor porque, por ejemplo, cuando vengamos aquí vamos a poder tirar la humareda aquí, ¿vale? Y el próximo autoataque está potenciado. ¿Qué hace nuestro autoataque potenciado? Pues básicamente damos un doble autoataque, aunque creo que cuando estamos en el pequeño no es igual, es cuando estamos en el ceruleje, cuando damos un doble autoataque, básicamente como Scyther, sí que es cierto que son tres cargas, ¿vale? Son tres carguitas lo que necesitamos para... Vamos a evolucionar. Bueno, vamos a poner primero espada de lamento. Son tres autoataques, como podéis ver, para tener el doble autoataque, ¿vale? Mirad. Y creo que tenemos también un poquito más de rango, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el detalle importante de ceruleje? Que a pesar de que necesitas cuatro autoataques, creo, para dar el doble autoataque, realmente no los necesitas porque cada vez que tiras una habilidad tienes el potenciado, básicamente como Scyther o como sería el Ushifu fluido. Por lo tanto, creo que la cinta fuerte va a entrar casi seguro, casi seguro en todas las builds de ceruleje. ¿Y por qué va a entrar en todas las builds de ceruleje? Lo voy a explicar ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el daño que metamos? Porque mirad, chicos, conforme nosotros vamos metiendo daño a los rivales, le vamos aplicando esta pasiva, ¿veis la llamita que hace? Esta llamita es básicamente un quemado, que cuanto más relleno esté, más daño hacemos. Por lo tanto, ya ceruleje de por sí ya es un Pokémon, que en línea es buenísimo porque hace counter stacks, que flipas. Es lo que me tira para atrás de, no sé si se va a llevar este bicho con pesas y galletas y todas estas con los stacks, básicamente. Porque creo que defendiendo la pases, gracias a esta pasiva, es bastante bueno. Continuamos con las habilidades, ¿vale? Vamos a ir con el primer set de movimiento. Vamos a ir con el primer set de movimiento que creo que va a conjunto. Va a ser este set de golpes de tipo fantasma, ¿de acuerdo? El primero golpe fantasma. Damos un dash hacia donde queramos que no hace daño, por ejemplo. Podemos salir aquí y volvemos a entrar y hacemos daño. Y como habéis podido ver, hacemos daño verdadero. Ese daño que ha aparecido en blanco es daño verdadero. ¿Esto qué significa? Que ignoramos todas las defensas. ¿Qué significa a su vez? Que, en teoría, ¿vale? Esto yo lo tendré que testear. Hoy vamos a hacer un directo jugando ceruleje con todas las builds que nos ocurran y todas las combinaciones. Entonces, en teoría, cuando tú golpeas con el golpe fantasma a un enemigo y está anotando con Rayquaza, le vas a cortar la anotación, al igual que lo hace Tyrannitar. Porque es daño verdadero e ignoramos tanto escudos como defensas. En teoría, ¿vale? En teoría, esto lo tendríamos que testear y tal. Lo mismo me estoy columpiando. La segunda habilidad, espada del lamento, ¿de acuerdo? Cargamos. Es muy parecido a la Unite de Zacian. ¿Vale? Pegamos y ceruleje se cura. Este creo que es un set más enfocado al asesinato. Un set más para cuando en el equipo rival tengan bastantes ofensivos, ¿de acuerdo? Tenemos bastante supervivencia y nos curamos, ¿vale? Entonces, sería siempre entrar en el carry e intentar matarlo, ¿vale? Os voy a quitar el cooldown para que veáis un poquito que este set... Así que el golpe fantasma... A ver, da un golpe fantasma. Tendríamos que dar el doble autoataque de nuestra pasiva. Siempre recordad. Hay que jugarlo como ursif fluido. Siempre damos nuestra habilidad y siempre nuestro doble autoataque. Tenemos esta habilidad que, esta habilidad, como podéis ver, tiene unos 3-4 segundos y nos cura. En teoría, yo creo que este set va a ser el mejor para jugar contra... Contra carries, ¿de acuerdo? Por esa supervivencia que nos da. Esa capacidad de regenerarnos un poquito de vida. Y bueno, la ultimate, como la podéis ver, ¿vale? La podemos marcar. Si yo la marco aquí, ¿vale? O sea, no hay que golpear al enemigo con la ulti. Hay que traspasarlo, ¿vale? Podemos golpearlo, pero la forma de no fallarlo... ¿Veis? Golpeamos a todos los enemigos en el camino, ¿de acuerdo? Golpeamos a todos los enemigos en el camino. La ulti se puede ver potenciada en daño. Sí, se puede ver potenciada con el otro set que os lo voy a explicar ahora mismo. La ultimate, sinceramente, no sé si aplica algún efecto extra. No lo voy a negar. O sea, de momento creo que lo único que hace es hacer daño, sin más. Vamos a subir al 9. Pero bueno, ya sabéis que luego cuando salen todas estas cositas, pues lo vemos bien. ¿De acuerdo? Vale, el segundo set que creo que está más enfocado a ese tipo de partidas en las que juegas contra personajes muy tankies. Contra una frontlane, contra 2-3 tanques, un healer que a lo mejor solo llevan un carry y tú en tu equipo llevas un leafeon, por poneros un ejemplo. Que tú no vas a ser el que se tenga que encargar de matar a ese desidual o a ese tal. Sino que al final vas a estar pegándote contra slow bros, gudras, etcétera, etcétera. Vamos a llevar este set. ¿Qué es lo que hace este set? El psico corte baja las defensas. ¿Veis el escudito ahí roto? Reduce la velocidad de desplazamiento y reduce las defensas. Lógicamente, tú no necesitas bajar defensas a un Gardevoir porque lo vas a volar. Es que no tiene defensas. Pero a Pokémon que tengas muchas defensas, pues sí que te viene bastante bien. Además, los autoataques reducen el cooldown de la habilidad de psico corte. Y luego tenemos esta habilidad que es Nitrocarga, que tiene dos carguitas y tiene un cooldown bastante bajo. Que lo que hace es que hace daño y nos aumenta la velocidad de ataque. Entonces, como podéis ver, es un set totalmente enfocado a esas partidas en las que el equipo rival lleva mucho tanky. Y entraríamos con esto, ganamos velocidad de ataque, tiramos el psicocorte y todo el rato llevaríamos, siempre en este tipo de partidas, pues lo que viene siendo el corta curas, que casi siempre van a ir bien contra los tanques. Llevaríamos el corta curas, llevaríamos la cinta fuerte, por supuesto, porque es DPS todo el rato. Sería una de DPS, pero sí que es cierto que tenemos menos movilidad. Lo habéis visto, ¿no? Obviamente, este set tenemos una habilidad que no nos hace hacer ningún tipo de desplazamiento. Además, cuando la tiramos nos quedamos estáticos. No es como la otra espada que nos cura y que podemos desplazarnos mientras la utilizamos. Y simplemente tenemos estos dos Dases. Vale, ¿qué es lo bueno de este set? Pues lo bueno de este set, chicos, es que cuando tú le tiras esto y le rompes las defensas al rival, y tú le metes el ultimate, ¿vale? Tú le metes el ultimate, pues hace más daño, lógicamente, porque le has bajado las defensas. Este es el set, me parece un personaje bastante interesante, que tiene dos Pills claramente diferenciadas. Una para esas partidas donde hay muchos tanques, y otra para esas partidas en las que a lo mejor llevan dos personajes ofensivos, algún ágil, que no llevan personajes tanques, y que tú simplemente necesitas dodgear cosas, ¿no? Porque es que esta habilidad, esta habilidad me parece, esta habilidad cuando mainéis el personaje, la espada de lamento me parece que está bastante bien, porque, por ejemplo, si tú juegas este set con velocidad de ataque, si tú juegas este set con velocidad de ataque, o podemos hacer esto también, está bastante interesante la espada de lamento, porque nos movemos mientras golpeamos, eso ya sabéis que está siempre bastante bien. Y luego, aparte, el golpe fantasma me parece que está bastante... Me voy a quitar los cooldowns porque quiero probar el tema del botón de escape con el golpe fantasma. Vamos a probar cositas, y también de la ulti. El golpe fantasma me parece god, chicos, me parece god. Tú te estás pegando aquí contra un Cinderace, o te estás pegando contra un Glacier, aunque te tira el combo, te quitas así, te quitas el daño, entras y lo revientas, ¿no? Me parece god. Vamos a ver si podemos hacer cositas así. Vale, no podemos tirar el botón de escape cuando estamos haciendo el este. ¿Y cuando hacemos esto? Vale, no. Sí, creo que sí sale, ¿no? Creo que sí que sale la animación. Sí, sí sale el... Voy a intentarlo desde aquí, a ver. No. No le hemos hecho daño. No funciona el botón de escape con el golpe fantasma. Sí que funciona con la espada del lamento, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, el ulti. A ver si yo lo tiro aquí. A ver, es que claro. Es que claro, es que así yo también, ¿sabes? Es que así yo también. A ver, si yo estoy aquí... No. Vale, salimos al... Sale el personaje, sale... O sea, sí que puedes tirar el botón de escape. Ah, pero lo que sí que podemos hacer seguramente sea esto. Vamos a probarlo. Me parece interesante. Me parece interesante imaginar... Imaginar que tú tiras la ulti... Y mientras tú la estás casteando, el rival se coloca detrás nuestra, ¿no? Mientras tú estás casteando la habilidad, el rival se mueve. Vale, eso sí que lo podemos hacer. Eso está guapo, ¿eh? Eso está muy guapo porque alargas bastante... Alargas bastante... Creo que botón de escape es bastante necesario en este Pokémon, ¿eh? Solo por esa tontería. Solo por esa tontería. Porque van a haber Pokémons que se pongan a tu espalda. Y que tú quieras tirar la ulti rápido para... Para eso. Además, os recomiendo, chicos... Tener la sensibilidad baja en las habilidades con este Pokémon, ¿vale? Es algo que yo os recomiendo para... Para poder lanzar rápidamente ese Unite. El apalamento da un poquito igual. El golpe fantasma también da igual. Bueno, más que nada por la Unite. Creo que la Unite sí que es necesaria. Pasa un poquito como con la ulti de Greninja. Y como con la ulti de Cinderish. Pero nada, chicos. Esta es mi primera visión del personaje. Os he explicado un poquito todo como va. Recordad que estaremos en directo trayendo... Probando todas las tipos de builds que se pueden jugar con este personaje. Y sacando conclusiones de qué ítems le van mejor. Qué ítems le van peor. Qué build está mejor. Y qué build está peor. Así, a simple vista de primeras. Sin chequear bien los daños. Y sin ver los escalados. Y tal y que cual. Creo que las dos builds son buenas. Creo que las dos builds son buenas. Dependerá un poquito del draftido del rival. Dependiendo un poquito de qué tenga el rival. Una build te va a interesar más. Y la otra te va a interesar menos. Esto luego puede cambiar. Porque luego puedo ver en partida. Que aunque lleven tres tanques. Las habilidades del tipo fantasma. Por así decirlo. Estén absurdamente rotas. Y tengas que llevarlas sí o sí. Porque también tener en cuenta que el golpe fantasma. Hace daño verdadero. Que también eso hace que a los tanques los revientes. Hay muchos. Hay muchos. ¿QuéDad? Hay muchos. Hay muchos. Gracias.